Aún antes de hablar Tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar Soplas de tu vida en mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Amé mi rebelión, tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor, pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Más no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no dejarás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre detrás de mí Deja el rey Vila hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Ah oh oh Ah oh oh One more Ah oh oh Ah 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 Gracias por ver el video